Hola que tal amigos buenas noches nuevamente con Puse les trae un nuevo video el día de hoy es sobre una actualización nueva de Z3X que acaba de lanzar que viene siendo la 45.1 denme en un segundo por favor y vamos a empezar con la muestra de la de la tool déjenme voy a conectar mi caja ahora abrimos Samsung Tool Pro perdón vamos a ver ahorita que nos abre la herramienta a ver si nos pide la actualización muchachos 45.3 perdón muchachos me equivoqué pues viene muy buena esta nueva actualización de lo que viene siendo esta tool déjenme ver si encuentro que es lo que viene de nuevo 45.3 perdón 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 me equivoqué muchachos tuve que haber abierto aquí desde la GSM Oficial como pueden ver vamos a ver que es lo que tiene nuevo tampoco aquí nos está dando lo no más a 45.0 pues es que debería estar aquí realmente en GSM Oficial que es donde viene mostrándote los nuevos modelos Samsung Tool Pro es una pequeña aplicación que te ayudará a crear el stock en tu Samsung Smartphone y Tablet que también te ayudará a Reset la FRP screen a network lock to fix the email issue on this page will be collected the share to the official C3X Samsung Tool Pro setup files Windows 64 and 86 bits for your Samsung device to flashing unlocking and repairing no veo aquí los modelos nuevos soportados por la por la actualización pero agregaron por lo regular pues puros modelos viejitos entonces este pues nada más les quería traer esa nueva nueva de la actualización de C3X a la 45.3 vale pues muchísimas gracias les agradezco su visita muchachos Compuse les agradece por favor dan like compartan y este activen la campanita para recibirlas a nuevos videos que estaré subiendo vale muchísimas gracias y que tengan una excelente noche